La cara a la policía, Ana Caño Lorenzo González, Ana Cacho, compareció hoy ante las autoridades, pero no relacionado con el caso del asesinato de su hijo. Las noticias de su división captó el momento en que Cacho visitaba el cuartel de la policía estatal, el precinto de Guaynabo, para ser entrevistada sobre el vandalismo del cual fue objeto su apartamento en el complejo Caparra Executive hace varias semanas. Como observan a su salida, esta optó por no emitir comentarios.